Hola, ¿qué tal? Yo soy Matu, y hoy vamos a abrir una caja misteriosa. Aquí soy Shein, pero en realidad esta caja va a ser de Shonwe. Todos los links van a estar en la descripción, sino como que Shonwe y Shein son la misma cosa, básicamente. Claramente no la he abierto para nada, y esta vez quiero empezar cuanto antes. Pero antes de empezar, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en todas las aparecidas como Matu Garcés, en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí, empecemos. No sé dónde están mis tijeras. Siempre las encuentro y me duran como un día, y luego se me pierden de nuevo. Así que me va a tocar usar esto, e intentaré ser muy cuidadosa, porque aún sería la primera vez que me corte con esto. La primera cosa se ve como algo enorme, tal vez un abrigo o algo así. Y aunque me gustan los abrigos, y acá está haciendo frío, pensaba que la caja traía demasiadas cosas pequeñas y como todas apretaditas, pero me preocupa que en realidad haya muy poquitas cosas. Esto, wow, miren, por afuera es de cuero, supongo que cuero sintético. Miren este montón de peleas. Voy a aclarar esto, a ver si alcanzan a ver. Esto se ve demasiado cómodo. Me siento como una estrella de rock. Siento que estoy saliendo de un concierto. Hola, chicas. Esa fui yo intentando ser sexy. Fue un completo fracaso. Oh, me gustó muchísimo. Está muy cómoda, está abrigada. Me encantan las cosas así de grandes. Está increíble. De verdad, no sé el precio, pero le voy a dar 5 de 5, porque no se siente de tienda china. Se siente genial. Y me encanta. No puedo dejar de verme con esto. Sí, 5 de 5. Se lo ganó. Quiero que sepan que me han estado mandando muchísimos abrigos y los he amado todos. Es genial que justo los abrigos que me han mandado se sientan de increíble calidad. Lo malo es que justo los abrigos quitan demasiado espacio y mi clóset está como así apretado a trabajo o brazos cuando intento sacar algo o cuando intento alrodarlos para ver lo que tengo. Vamos con lo siguiente. Niquera, no es de disgusto, es de confusión. Es que miren esto. Aquí dice, how are you? ¿Y qué es? ¿Es un conejito? Sí, obvio, ¿no? Es un conejito. Ah, sí, miren, acá está la oreja. ¡Abramos esto! Justo estaba pensando... Esperen, voy a bajar esto. Quiero que se pueda ver todo mucho mejor. Es que justo estaba pensando como el arbolito de Navidad quedó súper lindo. Me encanta cómo se ven los regalos ahí. Quiero como comprarme algo así cómodo y el 25 de la mañana ponerme esto y van a estar varios amigos acá como varios amigos que tampoco tienen su familia acá ni nada y lo vamos a celebrar juntos. Va a ser increíble. Y quiero que se queden a dormir y al siguiente día abrir los regalos que nos demos, comer algo rico, tomar chocolate caliente y quiero hacerlo en pijama. Pero una pijama linda porque usualmente duermo con ropa vieja. Por primera vez en la vida ser alguien que tenga pijamas lindas. Esto es demasiado lindo. O sea, se ve medio deforme, pero el punto no es ese. El punto es que mi corazón se está litiendo. Está muy cómoda y está demasiado linda. Está demasiado linda. Va a ser difícil quitarme esto, pero es necesario. No alcanzo a leer. ¿Esto es azul o negro? No estoy segura. Ah, es como un buzo vestido. Ok, está muy cool. Sí, está lindo. La tela no me convence. Pero bueno, me la voy a probar. Y así es como me queda. No es para todo el mundo, lo sé, pero me encanta. Especialmente cuando tenga pereza de pensar que quiero. Me puedo poner unos tenis lindos y ya con eso unos tenis blancos estarían perfectos. Miren lo lindo que se ve. E igual encima de esto, si me da frío me puedo poner una chaqueta o me puedo poner cualquier otra cosa. Y sobre todo está cómodo. A las otras dos cosas, obvio, les doy 5 de 5. A este le voy a dar un 2 de 5 porque me encanta cómo se ve, pero ya me está dando calor. Entonces, a la hora la verdad no sería útil para cuando no me quiera esforzar y quiera agarrar algo rápido porque ya me estoy asando, en serio. Y lo irónico es que estas telas cuando de hecho tienes frío ni siquiera te abrigan. Es solo que hacen que tu sudor se quede ahí. Eso no suena nada sexy porque no lo es. Igual voy a aceptarlo. Sí quiero tomar mis fotos con esto. Y no se preocupen, aún tenemos más posibilidades de que esta caja mejore. Vamos con lo siguiente. Que hay acá. No estoy segura si esto es una chaqueta o una falda. ¿Cómo se llama esta tela? Gamuse, creo que es gamusa. No es una falda, es una chaqueta. Yo en realidad no suelo usar este color. Tiene algunos tachecitos. ¿Por qué siempre me ha pasado esto? ¡Au! Se siente demasiado cómoda. No estoy segura de si esto va a dar mucho calor o qué. Nunca me imaginé utilizando algo de este color, pero sí me gusta. Este sí me gusta, me gusta mucho. La tela está muy cómoda porque, ok, sí me gustan las chaquetas de cuero, pues cuero sintético, lo que sea, pero algo que suele pasar, te mueves y es incómodo. Con esta no lo siento así para nada. Se siente demasiado cómoda. La tela es bastante blandita, pero se estira un poquito. Si no está cara, no sé cuánto cuesta, pero si no está cara, creo que sí valdría la pena. Sí está linda. Siguiente. Ahora viene esto, que se ve como un buzo, pero está cortito, entonces creo que es como un crop top buzo. Miren, de hecho, me encanta cómo se ve con el body. Odio cuando todo se pone demasiado oscuro. Luz, colabórame. Miren, me encanta con... Ay, no, ya me quiero tomar una foto. Les estoy dando muchos spoilers de mis siguientes fotos de Instagram porque de verdad quiero una foto con un body. Podría ser este body y esto está genial. Está demasiado cómodo. Esto, no sé, se ve como algo que utilizaría mi papá. Como algo impermeable que está enorme. Ay, no. No sé si estas dos cosas van amachadas adelante o atrás. Creo que atrás. Es que si las amacho atrás o pues me tocarían amacharlas tan ajustadas porque esto es incómodo. No estoy segura cómo me siento respecto a esto porque, que por ejemplo, esto de aquí no me gusta como se ve. Se ve terrible. O sea, se ve de muy mala calidad. Pero creo que tienen potencial y que podría hacerlo ver cool de alguna manera. Ustedes, díganme en los comentarios si sí se pondrían esto y también cómo se lo pondrían para que me den algunos consejos a ver cómo puedo intentarlo. Lo siguiente es algo blanco. Ay, no. No es lo suficientemente largo. Ok, esto se me hace que está muy lindo. Me gustan las cosas tejidas. Está perfecto para esta época. Pero no soy de usar estas cosas. Si fuera más un vestido y acá estuviera más ancho, me gusta. Igual, aunque no sea tanto mi estilo, sí se podría ver lindo y al principio dudé, pero creo que sí lo voy a usar. ¡Otra cosa tejida! Está demasiado cómodo. Me encanta lo ancho que es. Es más delgado. Está cool. Entonces, que sea algo tejido, que sea algo que te va a abrigar, pero que no hace que te cueste moverte. O sea, miren estos movimientos. ¿Podrían hacerlo con otra cosa tejida? No lo creo. Sí está muy lindo, pero por ejemplo, miren cómo se ve esta cosa acá. Se ve feita. Ahí se lo voy a dar cuatro de cinco. Vamos con el siguiente. Esto solamente puede significar bikini en talla M y es amarillo. Me encantan los bikinis amarillos. ¡Wow! Esto se ve demasiado neón. Está tan brillante que siento que en cualquier momento me voy a quedar ciega. La parte de abajo, por un momento la sentí como un pañal, pero creo que sí me gustan. Pero la parte de arriba aquí queda como anchito, no sé. Entonces, no estoy segura. Siento que tiene como un exceso de tela. Y siento que en cualquier momento se me va a caer. Intenté subirlo, pero como que me aprieta. Esta parte la siento muy pequeña y esta no la siento tan pequeña. Así que sí. Apenas hoy me doy cuenta de que en realidad esto era parte de ese paquete. Como que lo dividieron en dos. Y obviamente no había manera que me diera cuenta porque nunca veo lo que hay dentro hasta que grabo el video. Entonces, no sabía, no sabía que venían dos paquetes. Pero estoy emocionada. Ya quiero abrirlo, quiero ver que hay dentro y que lo vean puesto. Ok, la primera es este sombrerito. Ay no, el espejo está sucio, lo siento. Pero el primero es este sombrerito. Está demasiado lindo y lo necesitaba porque el otro que tenía se me perdió. Y no me gusta arreglarme el cabello. Prefiero solo ponerme sombrero. Este termo, qué cosa tan linda. Y está demasiado lindo pero no logro abrirlo. Aunque lo que más me emociona es que vino con esta caja que pude envolverle y ponerla como regalo falsa abajo del árbol. Un momento. Soy una madre de casa. Por un momento pensé que sería otro sombrero o algo. Pero es un bolso. Ay sí, sí lo puede abrir. Y tiene correa. Ok, sí voy a usar esto. Voy a usarlo. Obviamente. Me encanta porque en realidad no le he visto a nadie algo así y puedo hacerlo ver muy muy cool. Y por cierto, esto no es real, ¿saben? O sea, como de animal real. Me sentiría estar haciéndolo. Sería como si usara un bolso hecho de golden. No mami, no. Este lo amo. Está peludito. ¿Alcanzan a ver? Está como peludito y blanco y es demasiado lindo. Lo voy a usar muchísimo. Yo lo voy a poner 5x5, obviamente. Miren esto. Qué cosa tan linda. Y de hecho, iba a comprarme unas pantuflas de unicornio hace como 3 días, pero no había mis tallas porque estaba en la sección de niñas. Lo cual apestó, pero qué bueno que no lo hice porque miren. Este bikini está súper súper lindo, pero es talla L. La parte de abajo, o sea, se me ve bien y lo que sea, pero si me llego a tirar a la piscina se me va a caer porque no está lo suficientemente ajustada. La parte arriba, sí, y ya es otra cosa. miren lo grande que me queda. Creo que ni siquiera M me serviría si no ese. Este es talla L, por cierto. Y trae esto también. Este es talla S y usualmente no me queda de abajo talla S, pero como que la tela así se estira, está muy, muy cómodo. Me encanta. Y la parte arriba también me queda muy bien. Por delante es así sencillo, pero por detrás es así, así, y está difícil grabarme yo misma la espalda, bueno. También es talla L, pero sí me queda grandecito, la espalda por atrás es igual que el otro, pero la tanga, miren, o sea, me queda grande. Esta cosa me gustó mucho, me encanta que tenga todo esto, pero me hubiera gustado que llegara como más cortito o más largo porque en realidad no es tan largo, entonces, pero igual me gusta. También me llegó como esta blusa tejida, cuello alto, negra, me encanta. Me encanta, está demasiado linda, bastante sencilla, pero demasiado necesaria. Y este de aquí es el último, está muy, muy lindo, pero es XL, así que ni me lo voy a probar porque ni me va a quedar. Pero está muy lindo, ustedes voten. Ok, aunque esta no fue la mejor caja de la historia, en realidad sí estuvo bien, hay cosas que me gustaron mucho, amé la pijama, amé la chequeta, algunos de los bucitos. Díganme ustedes en los comentarios cuál fue su prenda favorita. Y ahora sí, eso es todo. Recuerden que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso y hasta el próximo video.